muy buenas bienvenidos bienvenidas al recopilatorio de noticias semanal de la manzana mordida donde ya sabéis bueno repasamos la actualidad del mundo apple y hoy tenemos mucha información sobre los iphone llevamos un par de semanas que no hablamos mucho de ellos pero hoy toca tenemos nueva información de mark burman una ley que le puede causar problemas a apple de forma inminente y bueno más cosillas eso sí antes que nada deciros que este vídeo está patrocinado por la gente de reinos y las fundas de reinos y son reconocibles en todo el mundo precisamente por su extrema protección a impactos y ser además totalmente personalizables a la hora de comprar la tuya por la web pues puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones que tienen ellos pues trabajan por ejemplo con la nba con la nasa o con one piece con naruto e incluso más no os estaremos mostrando supongo algunos ejemplos mientras hablo también tienen protección para productos android es decir no son exclusivas sólo para iphone e incluso también son bueno personalizables tanto las fundas de android las de iphone e incluso las de otros accesorios que venden como para los airpods o incluso para los apple watch yo por ejemplo tengo unas carcasas de one piece que van a juego precisamente con su funda hay además varios tipos como por ejemplo el modelo de funda mod nx al que puedes ir cambiando las placas traseras o el modelo solid suite que es digamos una funda de una única pieza ambas resisten fuertes impactos y además se pueden combinar con botones de colores para hacerlas pues un poquito más personalizables y más personales para ti según qué gustos tengas si además de estas fundas lo combinas ya con los protectores de pantalla que también venden pues bueno podrías tener la protección más completa yo por ejemplo uso los protectores de pantalla de reino sil el que tengo en el iphone 12 pro max lo puse el primer día nada más sacarlo de la caja y no tiene ningún rasguño y aguanta como el primer día además sus productos envían a cualquier parte del mundo y ojo importante tienen garantía de por vida es decir que si tuvieras algún desperfecto o alguna cosa con tu funda pues podrías reclamarlo y podrías hacer uso de esa garantía deciros que os voy a dejar en la descripción un cupón vale un código que es manzana 2021 con el que vais a poder obtener un 20% de descuento en las primeras 48 horas desde que publicamos este vídeo así que aprovechado y vamos con los titulares y vamos a empezar hablando de eventos de apple porque bueno mucho se está hablando sobre los productos que bueno apple planea lanzar en lo que queda de año y por supuesto pues los tendrá que ir repartiendo en eventos que iremos viendo durante el otoño y hemos conocido esta semana de diversas fuentes las posibles fechas de los eventos que quedan hay fuentes que afirman que va a haber tres eventos y hay otras que dicen que va a haber dos yo me quedo con que va a haber dos pero bueno siendo apple nunca se sabe y voy a basarme en esa información en las que dicen que sólo va a haber dos eventos el primer evento previsiblemente sería en septiembre donde conoceremos pues ya sabéis los nuevos iphone posiblemente sea el lugar donde veamos también los airpods de tercera generación el ipad mini con una pantalla más grande y el apple watch 17 será un evento completito pero ya sabéis que apple los hace muy ligeros ahora con estos formatos ya grabados no en directo y luego también habrá un segundo evento en otoño que este será más cercano a noviembre y será para presentar pues la nueva línea de chips los apple silicon podríamos llamarles m1x que montarán los macbook pro de 14 y 16 pulgadas que se espera que sean lanzados este mismo año y posiblemente presentados en ese evento además casualmente en noviembre coincidiría este evento o este lanzamiento de los macbook pro de 16 pulgadas con el segundo aniversario del macbook pro de 16 pulgadas con chip de intel así que incluso para los nostálgicos y los amantes de las estadísticas y de las fechas ahí tenéis una coincidencia al parecer el hecho de que se vaya a noviembre y no lleguen antes estos macbook viene provocado por unos problemas en la producción que han retrasado un poquito las fechas pero que no van a impedir que sean lanzados este año queda ver si también en este evento se deja ver el mac mini mejorado también con el m1x el resto de dispositivos no se rumorean con tanta fuerza para este evento y podrían ya ver la luz para el año que viene me refiero a la imac de pantalla más grande mac pro o macbooker y vamos ahora con una noticia que le puede dar dolor de cabeza a apple y es que apple podría verse obligada a retirar el puerto al line in del iphone en favor del usbc según la legislación la ley que se espera que la comisión europea apruebe el próximo mes al parecer lo que va a hacer esta ley es establecer un puerto de carga común vale para que todos los teléfonos móviles pues tengan el mismo al menos los que sean lanzados o puestos a la venta en la unión europea no se espera que por supuesto esta medida afecte principalmente a apple no porque es la digamos la empresa que tiene un puerto que no es usb siquiera es un puerto line in ya que hoy en día casi todos los fabricantes ya se están mudando a digo fabricantes android ya se están mudando al puerto usbc no entonces realmente la principal afectada de esto va a ser apple en 2018 porque esto sonará en 2018 ya se empezó a hablar de esta posibilidad de que apple fuera obligada a cambiar su line in al usbc porque ya en su día la comisión europea llegó a una resolución final sobre el tema pero no llegó a hacerse ley de ello y ahora parece que se va a aprobar y posiblemente sea el mes que viene así que veremos cómo acaba todo esto en mi opinión y si me lo permitís a mí no me gusta que las bueno en este caso sean las leyes las que obligan a los fabricantes a utilizar una conexión específica principalmente porque esto haría imposible salir de esa conexión y avanzar hacia a lo mejor tecnologías futuras que puedan ser más óptimas vale si ahora obligan a apple por ejemplo y a todas las empresas a utilizar un puerto de carga como el usbc esto impediría que éstas puedan experimentar con otros puertos en el futuro que puedan tener una mejor eficiencia o un mejor rendimiento o como queráis denominarlo eso sí yo espero que haya pues algún matiz en la ley que precisamente permita y de puertas a esa innovación que puedan tener las empresas a probar tecnologías nuevas porque si no me parece que esto no favorece realmente a la innovación y nos vamos a quedar estancados en un único puerto por mucho tiempo por cierto que no se me olvida ya sabéis si os está gustando este vídeo y si os gusta por supuesto los vídeos de noticias tenéis que darle un gran me gusta de esta forma el vídeo llega a mucha más gente que youtube últimamente funciona como funciona y así posicionamos mejor el vídeo y más gente está informada venga dale y vamos a hablar del iphone 13 porque parece ser que todo ya está aquí que se cuece que se huele no que está septiembre a las puertas de la esquina a las puertas de la esquina si es que me invento la frase soy un dilésico de campeonato pero bueno me ha quedado bien a que si venga apple está listo para lanzar el iphone 13 eso es lo que tenéis que tener claro y parece ser que ya se sabe una posible fecha y sería en la tercera semana de septiembre y ojo porque vendría también con una opción de almacenamiento de un tera ya sabéis que en meses anteriores yo se ha hablado de que esa posibilidad estaba ahí pero algunos lo descartaban otros no pero bueno la información más reciente que viene del analista de webbash daniel ips pues bueno parece que sí se confirmaría la llegada de el tera de almacenamiento en los iphone pro vale es decir iphone 13 pro tendrían un tera de almacenamiento y todos los iphone 13 saldrían en la tercera semana de septiembre vale ahora bien cuando podría ser la presentación y esto me permite un poquito enganchar con la noticia anterior que os he dado sobre los eventos históricamente apple ha hecho eventos el 7 de septiembre 14 de septiembre 21 de septiembre es decir podrían ser fechas posibles en base a años anteriores cuando apple podría celebrar estos eventos ya sabéis que apple cuando organiza un evento en una de estas fechas luego a la semana siguiente el viernes siguiente es cuando comercializa el dispositivo así que imaginemos si hace el evento el martes 7 de septiembre posiblemente ese viernes de esa semana que sería si no me equivoco miércoles 8 o 9 el 10 de septiembre serían las reservas y el 17 7 días después saldría a la venta vale un poco más o menos trabaja así no sé si he hecho bien el cálculo de fechas a lo mejor también me liado con la fecha pero bueno me entendéis no así que esto en cuanto a posibles fechas de lanzamiento del iphone 13 y vamos con una de las noticias que quizás es la más interesante de este recopilador sin lugar a dudas que tiene que ver con las mejoras que va a incorporar el iphone 13 y que viene toda esta información de parte de la última publicación de nuestro gurú favorito el señor marc urbano y ojo porque además esto que voy a decir ahora puede hilar con la noticia que he dicho también anteriormente sobre la capacidad le va a dar todo el sentido del mundo me vais a entender según marc urbano según marc urbano los iphone 13 porque me miras con cara de locos carlos carlos o sea así no se puede grabar sabes que así no se puede grabar o sea yo me dejo llevar me dejo llevar y carlos me hace siempre detrás de cámara sacarlo un flipa tengo loco bueno a ver lo que decía los iphone 13 según marc urbano van a venir cargados de mejoras pero cargaditos sobre todo en las cámaras ya sabéis que las cámaras de los iphone prometen y en este caso se sabe que los iphone 13 podrían grabar vídeo en formato pro res que es algo similar a la tecnología que ya incorporaron para fotografía en los iphone 12 ya sabéis la tecnología pro raw que permite pues por supuesto editar a un nivel superior las fotografías y sobre todo seis profesionales y utilizáis herramientas dedicadas a ello así que si sois profesionales del vídeo y queréis grabar pues por ejemplo en un formato pro res que lo que hace es pues mejorar la postproducción de la edición de este vídeo pues de verdad lo vais a disfrutar muchísimo eso sí lo malo de este formato es que mucho más pesado y esto es lo que digo que daría mucho sentido a la noticia que he dicho anteriormente sobre la posibilidad de que haya iphones con un tera de almacenamiento si hay iphones de un tera de almacenamiento en los modelos pro tiene todo el sentido de que apple incorpore esta tecnología dice bueno hay más espacio la gente puede grabar vídeos en este formato si lo desean por supuesto esto va a ser opcional esto se podrá desactivar si si no queréis grabar vídeos en este formato pues no tenéis por qué usarlos ahora bien también sabemos el nombre que va a tener el modo de vídeo que nos va a permitir difuminar el fondo ya sabéis en vídeos anteriores lo contado apple planteaba lanzar un modo de vídeo en los iphone 13 que nos permite hacer como el modo de retrato en fotografía es decir que durante la grabación de nuestras tomas de vídeo se difumine el fondo vale bueno pues según mark gurman esta función se va a llamar cinematic vídeo vale y nos permitirá pues eso difuminar el fondo de las tomas que grabemos además utilizará el sensor de profundidad de los iphone así que entiendo que esto posiblemente sea un modo exclusivo entiendo de los iphone con escáner lidar es decir de los modelos pro y además podremos variar la intensidad de ese enfoque tras la captura de la toma de forma que nosotros de entrada grabamos el vídeo como queramos tal no sé qué y luego ya posteriormente en editar pues podríamos graduar a esa intensidad me parece muy buena funcionalidad sinceramente veremos qué tal funciona por supuesto yo entiendo que en tomas en movimiento no será tan preciso como si a lo mejor ponemos el iphone en un trípode y grabamos a una persona de forma estática no por ejemplo si este vídeo lo estuviéramos grabando con un iphone yo estoy quieto no me suelo mover mucho excepto cuando hago así y el iphone se quedaría quieto ya está carlos así entonces pues ahí sí que funcionaría bien y por último y esto también me ha parecido muy interesante se espera que apple lance en estos iphone un sistema de mejora de color y contraste de las fotografías que quiere decir esto pues que según parece podremos escoger entre diferentes efectos para aplicar a nuestras fotos ya sabéis algo ha parecido a lo que hacemos con los filtros que nosotros cuando le damos a editar pues podemos aplicar diferentes filtros a la fotografía pues bien ahora estos efectos no se aplicarían digamos de forma general a las fotografías sino que utilizando inteligencia artificial reconocería elementos de la fotografía por ejemplo en una fotografía de un paisaje podríamos aplicar un filtro no a toda la foto sino a lo mejor únicamente al cielo y otro filtro diferente únicamente al árbol que sale en esa fotografía y otro filtro a la persona es decir que utilizando la inteligencia artificial apple conseguiría bueno pues algo que no me imagino ahora mismo con imágenes pero que puede ser muy visiblemente como acabó la frase ser no la cagues atractivo así que nada hasta aquí este vídeo recopilando toda la información sobre el mundo apple que ha acontecido en los últimos días bueno no ha sido toda pero si la más destacable sobre el iphone 13 pero están muy atentos porque la manzana mordida sabéis que estamos contando toda la información sobre en general apple no sólo de los iphone ya sabéis tenéis que estar suscritos si no lo estabais y por cierto si queréis apoyar a canales como el nuestro además de vuestra suscripción y vuestro like podéis haceros miembros premium miembros de la manzana mordida tenéis el enlace en la descripción y además si lo hacéis os voy a dejar directamente el enlace del sorteo para participar en el sorteo del apple watch se que estamos realizando este mes este mes es un apple watch se el mes que viene quién sabe en fin me despido nos vemos muy pronto aquí en la una mordida con más vídeos porque ya sabéis yo soy fernando y prometo